Ya casi comienza el invierno meteorológico en Chile y por ejemplo en la Serena este año aún no llueve. Valparaíso registra a la fecha un déficit de precipitaciones superior al 60% y Santiago podría consagrar a este como uno de los pocos mayo que no anotan ni una gota de agua caída en el pluviómetro oficial de la dirección meteorológica. Cero milímetro, nada, para sumar al presente con los mayo de 2011 y 1968 como los tres más secos, al menos en los últimos 90 años en la capital del país. Al cerrar el presente mes, Santiago acumula 29 milímetros de agua caída, quedando al debe en un 39%, déficit que aumenta con los días y que difícilmente se puede revertir al menos en el mediano plazo, aumentando así la incertidumbre ante la opción de racionamiento de agua potable para el próximo verano. Gracias. 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 Gracias.